La verdadera película, Dije Movie, Película, Al Aire, Mortal 99.1, 99.1 ¡Atención! Llega la primera encuesta, oh, la encuesta del día a través del imparable Mortal 991 y la trinchera con... Luis Show. Dentro de la música urbana hay una gran variedad de artistas que tienen su flow, su piquete propio y tienen también su estilo propio. Podemos abarcar todo ahí con esa definición, pero estamos viendo un gran esfuerzo por muchos artistas para lograr ser un poquito más internacional o salir ya del patio, como decimos acá. Salir de la República Dominicana y poder conquistar nuevas playas, nuevos horizontes en lo que es el mundo de la música. Pero para esta encuesta yo quiero que usted sea sincero y vamos a hacer este análisis en base a esta fórmula para determinar, porque me llegó a la mente eso ahorita y me dije a mí mismo, yo debo compartir esto, a ver qué dice el pueblo, qué dice la gente, qué dicen los oyentes, qué dicen los consumidores de la música urbana. Porque aún nos quedan muchas cosas por hacer en la República Dominicana para que el género a una totalidad o a más de un 80% logre conectar de manera internacional. Por eso vamos a hacer la pregunta que va a llevar a la encuesta o responderla a usted a través de la emisora más importante de la música urbana en todo el Cibao Mortal. Artistas que usted considera que aún le falta mejorar, vamos a ponerlo más orgánico, más bonito para que usted lo entienda. Artistas que se ve aplatanado todavía para lograr una internacionalización o ser internacional. Artistas que usted diga, fulano es duro, fulano es duro, pero está aplatanado todavía, tiene que soltar los plátanos para lograr ser internacional. Artistas que debe soltar, sí, de esa manera no, de esa manera no, 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 así no, porque entonces no tiene sentido. Que debe soltar el aplatanamiento que tiene para ser internacional. Dame el numerito. 8-0-9-2-4-1-9-9-9-10 8-0-9-2-4-1-9-9-9-10 La línea mortal Atención los tigres, atención la mami chula La verdadera película Dije movie, película Al aire, al aire Mortal, mortal 99.1 Artista que debe soltar el aplatanamiento que tiene para ser internacional. Hello. Loey. Dígamelo. Tú si eres bárbaro, vale. Dale, dale, dale. Dale acá, ¿en qué tú estabas pensando cuando tú hiciste ese análisis? No, no, yo siempre estoy pensando, bárbaro. ¿Qué tú estabas comiendo? No, 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 yo estaba bajándome un conflé, unos chirios ahí, estaba bajando. ¿Un conflé? Sí, un conflécito. Llegó eso a la mente, y yo entré en mí y dije, wow, pero de alguna manera despectiva, hay artistas que deben soltar el aplatanamiento que tienen para lograr lo que quieren. Y es verdad, es verdad o mentira. Tú no podías estar comiendo conflé. Ok, ok, ok. Dámelo ahí el tuyo, entonces. ¿Cuál es el artista que debe soltar el aplatanamiento, según tú? Bueno, eh... Avanza. ¿Verdad, verdad? Miguelo. Miguelo. Y secreto, sí. Miguelo y secreto. Miguelo debe haber hecho un chismar. Dejar ahí su... No puede ser tan humilde como él. Ok, tiene que darse más aceite, Miguelo. Sí, sí. Tiene que pase, pues... Que se junte, con un cuarto de aceite y se lo eche. 809-241-9910. Artista que usted considera que debe soltar el aplatanamiento para lograr una internacionalización, papá. Ale. 99.1. Hello. Hello, buenas. Se fue esa. Dámelo ahí, dámelo ahí. 809-241-9910. Dime tú. 809-241-9910. Artista que debe soltar el aplatanamiento que tiene para lograr ser internacional. Diga usted. Mortal. Hello. Hello, ¿qué, Luis? ¿Qué me hables? ¿De dónde, papá? Opa. Yo estoy en Santiago, pero soy mocano. Estamos antiguos. Y llegale. Estamos antiguos. Llegale a eso. Artista que tú consideras que debe soltar el aplatanamiento. Ya. Oye, ¿quién debe soltar el aplatanamiento? Uh-huh. Bolín 47. ¿Tú crees que Bolín puede lograr ser internacional de manera mundial? ¿Eh? Tiene que perfilarse para llegar ahí. Sí, sí. Porque aquí tenemos que están perfilados. Ok, ok, ok. ¿Y tú dices que Bolín 47, entonces? Bolín 47. Ok. A Bolín hay que soltar el aplatanamiento, Bolín, y darle un bañito. Sí, porque que Bolín... Y hacer una bariátrica. ¡Hola, buenas! ¡Hola, Luis Cho! Que lo que tú dices, correto en la M. Habla con la voz del pueblo a esta hora. Artista que debe soltar el aplatanamiento, según tú, para ser internacional. Tú me vas a ayudar, Luis Cho, porque me pidió el nombre. Que es de aquí, de Santiago, de los Reyes, de Camboya, de por ahí. ¿De los Reyes de Camboya? Sí. Es que soy... La cuatro colemotora. Ah, es Rubiote. Es Rubiote. Tiene que salir de ahí. No, pero que ese muchacho no canta ya, papo. ¿Eh? Ese muchacho no canta. Es de lo que estamos hablando, de lo que estamos pegados. ¿Cómo que no canta? Pues Rubiote, canta. No, él lo canta, todavía él canta. Él con su contra de vez en cuando. Ok, ok, ok. Artista de lo que están ahora mismo en el momento. Hablame de artistas que están en el momento, dale. Ahora en el momento. Ajá, que deben soltar el aplatanamiento, dale. Eh, Urbano. Urbano, bachatero, dale. ¡Bachatero! Dale, dale, dale. El show, eh... Eh... El Alfa. El Alfa. No, pero el Alfa está bien, loco, el Alfa se baña. El Alfa tiene que estar encima para arriba. Se está dejando comer los mocos de... De que está allá afuera, como que ya... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué tú dices que está allá afuera? De la menace. ¿De la menace? Se está dejando comer los mocos. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Hoy nene está bateando duro para aquel lado. Ese está duro, ese está duro, ¿verdad? Tiene el pana razón. 8-09-24-1-99-10. Pero yo creo que el Alfa está bien, va bien el Alfa. El Alfa está ahí, solo pase con el mayor. Está dejando el aplatanamiento. Saludos, ¿quién me habla? Wendy de Porto Plata. Artista que tú consideras que debe dejar el aplatanamiento para lograr ser internacional. Lamentablemente Melimel. Melimel. Sí. Tiene que soltar... El aplatanamiento y ser tan barriástica. Ok, ok. Porque Cuba no quiere ser que sea tan burra y chismosa y barriástica. ¿Qué barriástica, barriástica? Se pasó. Tú me vas entre el caco, entre espejo y ceja. Ay, 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 ay. Oye, como dice el pueblo, señores. El pueblo está hablando, sincero, ¿eh? La voz. Hello. Güey, ¿quién me habla? Flow Mafia, mía. ¿Debes soltar el aplatanamiento Flow Mafia? Claro. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 99.1. Te coincide el pueblo. Hello, buenas. Güey. Artista que debe soltar el aplatanamiento para ti y ser internacional. Miguel, él tiene que comer más fritura. No, pero que él come bien, papá. Miguel no pasa hambre. Pero ya, ¿por qué? ¿Le va con Miguel ahora? ¿Ya? ¿Eh? Dame otra. Hello. Hello. Adelante, hermano. ¿Quién me habla? Chimbala. Chimbala debe soltar el aplatanamiento. Claro. Ya, debe salir del patio ya, Chimbala. Sí, eh. Le sale ya. 809-24199.10. La encuesta en... Luis Show. Mortal. Hello. Luis, Luis. Dígame. Mira. Ok, dale. Oye, Luis. Don Miguelo. Te está dejando que el tiempo te pase y tu carrera está muriendo. Haz tu diligencia ahora que todavía tú tienes respeto. Y puedes coger un avión porque hay un avión como cualquiera. Sí, sí. Tu carrera, Don Miguelo, y no tuya. De mucho que venga el tuyo. Está muriendo. Tiene que revivir. Ahí es un choque. Yo se la voy a dar. ¿Qué sabe cuál es? Aquí. A los nuevos talentos que van subiendo que están pegados, ¿verdad? Sí. Que están buscando el sonido que ellos no querían colaborar. No quieran venir a buscar el sonido con Jorge Marquitos después. Compadre. Sí. Entonces, Miguelo, dice usted. Exactamente. Don Miguelo se coronó y tuvo por mucho tiempo siendo el mejor urbano de la República Dominicana. Ya. Hasta fue como premio PIRMO con el mismo PIRMO, yo creo que fue. Es verdad, sí. Don Miguelo de ahí para atrás no ha hecho nada. No ha querido tampoco darle la mano a muchos talentos jóvenes que han ido subiendo. Que hay muchos que ellos que no quieran querer hablar con ellos. Díganme que no. Que no. Habla el pueblo. 8-09-24-199-10. Mortal. 99.1. Hello. Bueno. Artista que para usted debe soltar ya el aplatanamiento y salir de manera internacional. Sujeto. Sujeto. Sí. ¿Tú ves un perfil del sujeto de manera internacional? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. 99.1. Oye. El sujeto. 99.1. Hello. Hello, hello y show. Tranquilo. ¿Quién me habla y desde dónde? Desde Salcedo City, Rabo Duro. Aquí la gente fuerte. Rabo Duro City, orden y mande. El mayor. El mayor. Tiene que dejar su loquera y ponerse para los demás. Ajá. Para que llegue a donde esté el alfa y se ponga como él. Ok. Hace la diligencia. Solté el aplatanamiento y dejá de estar en el patio, dices tú. Claro, claro. Porque el mayor se está chuchando mucho, demasiada loquera y tiradera para otro y no se pone para los demás. Tienes razón. Ay, no de punto o no. No te la doy en ese sentido, sí. Tienes razón. Dame la última. Hello, buenas. Hello, oye. Dígame. ¿Tú sabes qué pasa con Miguelo? Pero dale con Miguelo de nuevo, dale. Así que Miguelo, los nuevos talentos lo han decisionado demasiado y ya le ha cogido miedo. Es verdad. Para ayudarlo. Es verdad. Llámela que me la gané. Da bien, te la di, tómala. 99.1. Mortal. 809-241-9910. Bestial. Hello. Hello. Hey. ¿Por qué compadre tan baboso? Artista para ti que debe soltar el aplatanamiento y ser ya una persona que se proyecte de manera internacional. Shadow Blow. Hey, Shadow Blow, es verdad. Hey, hey. Tienes razón el pana. Shadow Blow. Atención, Shadow Blow. Hay que hacerle esos papeles a Shadow Blow, sí. Shadow Blow, demasiado duro. La ñapa. Hello. Hello. Adelante. ¿Quién me habla y desde dónde? Yo de cabeza en agosto. Artista que debe soltar, debe soltar el aplatanamiento y ponerse de manera internacional. El Alfa. Pero el Alfa está bien, señores. Pero el Alfa es uno de los artistas más internacionales que tenemos ahora mismo, ya. No, no, la gente ya está divariando. Ya me está dañando la vaina, ya. Ahí está la encuesta. Ahí está la encuesta. Uno de los artistas, pues, que arroja la encuesta, que debe ser ya y establecerse de manera internacional. Don Miguel, lo dice a la gente. Miguel, lo tiene que soltar el aplatanamiento, ya. Está bueno. Está bueno estar tirando temas para hacer parecitos y wiri-wiri ahí en la capital, aquí en Santiago, ¿eh? Bueno. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Tobana. ¿Desde dónde? De Sabana Angosta. Ok, artista que para ti debe soltar el aplatanamiento, more. Daddy Yankee. No, pero Daddy Yankee es internacional, mami. Es del patio, de los dominicanos. Ah, El Alfa. Ok, El Alfa. Tú todavía no te has desayunado, dale. 99.1. Hablándome de Daddy Yankee, abusadora. 809-241-9910. Ahí está la encuesta. La gente que desea participar puede hacerlo a través del contacto, a través del WhatsApp. 809-241-9910. La imparable mortal, wey. Pendiente, pendiente. Con lo que viene. Tranquilo, wey.